Las compañías hoy tienen distintas soluciones para garantizar la learnability de su talento. Hay compañías que todavía no invierten lo suficiente en formación, otras que hacen grandes inversiones en formación, no solo en conocimientos sino también en habilidades. Las más avanzadas ya tienen la universidad corporativa que les garantiza su sostenibilidad a lo largo del tiempo y por último las pioneras ya están con un puesto de nueva creación que es el Chief Learning Officer, dependiendo del CEO, que revolucionará el aprendizaje de todo su talento en el futuro. Yo creo que donde más podemos hacer las empresas es en la parte de actitud, es decir, en potenciar que nuestros empleados tengan esas ganas de aprender, sean conscientes de que parte de su responsabilidad es promover su propio autoaprendizaje. Es una cuestión de conciencia, tenemos que tener conciencia de que hay algo que está cambiando, entonces las organizaciones tienen que conseguir concienciar a todos los empleados de que este cambio está sucediendo y de que se tienen que adaptar porque al final es una cuestión que es necesaria para la organización, pero cada uno también de manera individual debe hacer el esfuerzo porque si se queda afuera perderá el empleo y su futuro. Entonces es importante la formación pero también la conciencia. Gracias. 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 Gracias.